La Virgen María Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma, recemos el Rosario por la paz. Y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Empecemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina para que siguiendo el ejemplo de María respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. ¡Gracias!